Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidar Que será Mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ella te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ella te marcha Música 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 La supremacía santera De Felipe Revilla Música Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor Que tu amor Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Sé que será difícil para mí Música 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 ¡Ya!